Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos Y no me bastó y la ambición por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar pensando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Para todas las mujeres bonitas Somos los tremendos Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la ambición por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar pensando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!